Ya con nuestro primer entrevistado del día de hoy, que es ni más ni menos que el analista Eduardo Reina, quien ya tenemos en línea. Reina María Eugenia los saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atenderme. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, tanto tiempo. La verdad, tanto tiempo. Bueno, Eduardo, a ver, arranco con Alberto porque es lo último que acaba de decir, de hecho es una noticia en desarrollo en algunos portales. Dice, básicamente no hablo porque no soy candidato, yo le recordé que es el presidente, y pide un poquito de paz social. A mí, yo como ciudadana, ¿no? Saliendo de este micrófono digo, me está tomando el pelo el presidente, pero por ahí estoy equivocada y vos podés tener alguna versión diferente, lectura diferente. No, somos dos que pensamos lo mismo, nos está tomando el pelo. Así que me parece que, a ver, me parece que Alberto está, yo no sé si es equivocado o no alcanza a entender la realidad de lo que estamos viviendo. Yo te puedo contar una anécdota personal estúpida, que me acaba de pasar, porque voy a un cajero a depositar. No, no me hables de eso porque tengo una mala experiencia, dale, dale, sí. No, no, pero va. Entonces voy a, digo, hago rápido, es un trámite de cinco minutos, porque bajás, podés depositar. Pero no, como yo tenía la suerte de tener billetes nuevos de dos mil y de mil. La mala suerte. Entonces me dice, claro, entonces me dice, no, la suerte porque estaban bien los billetes. Sí. Pero me dice, no, no toman ni los nuevos de dos mil ni los nuevos de mil. No te los reconocen, Dios mío. No te los reconoce la máquina. Entonces, a ver, vayamos poniendo las cosas en claro. Este es el presidente que tenemos para vivir en un país así. Sí. Entonces, si partimos de la base, de que no tenemos las soluciones mínimas e indispensables, y el tipo está paseando por todos lados, viviendo en la Argentina como si fuera un espectador, y tratando de preservar su imagen para poder dar clases el día de mañana en Europa o en algún lugar, hablando de su fracaso como un éxito, me parece que nosotros somos muy tibios. Me parece que, en definitiva, nos está tomando el pelo, y yo también me hago cargo de lo que digo, y me parece que no nos merecemos. No, ni yo ni vos, que gracias a Dios por ahí podemos... Pero hay gente que lo necesita mucho más, que tengamos un presidente activo, un presidente que piense en los demás, y no solo que esté pensando en cómo salgo y cómo termino toda esta historia, o lo otro es electoral, porque además les va muy mal electoralmente. Les va pésimo, y con este presidente les va a ir cada vez peor, les quedan dos meses, podrían llegar a remontar algo. Creo que lo dijo Pablo Hugo Moyano de los dos, dijo, la verdad que no está haciendo nada el PJ, hablando de lo que les queda para poder o ganar o perder dignamente en octubre. Y esto de que es un presidente tan tibio, me dejás como un poco saludo en bandeja, la próxima pregunta. ¿Por eso ganó tan contundentemente mi ley? ¿Las paso? No, mi ley es un caso rarísimo que en algún momento explicaremos, yo no tengo explicación hoy. O sea, ves que, digamos, dentro de lo que nosotros llamamos academia, que es un poco a veces en donde me muevo, nadie lo vio, y el que te dice que lo vio, es mentira. Nadie lo vio porque no lo vio ni el propio Milley. Te lo anticipo. Es más, de hecho, escuchás el reportaje de Carlos Rodríguez el otro día, cuando vio el primer reportaje, y él dice, la verdad que a esta altura de mi vida no me imaginé estar metido en esto. Ganar por tanto tampoco me lo imaginé, así que que no vengan a decir hoy, yo me lo imaginé. Bueno, esto es un efecto que se da en función de un problema social grave que tenemos en la Argentina, un problema de que se vayan todos, de... te diría que prácticamente es del interior, porque uno mide en general capital y AMBA, que es casi el 45% de los votos, pero el interior también habló, que el interior se expresó a favor de que se vayan todos, y bueno, el caso Milley es un caso que está hoy y hay que atacarlo, no atacarlo mal, digamos, tomarlo con la seriedad que corresponde, porque en definitiva sacó un 30 y pico por ciento de votos. Y además, como vos muy bien decís, en casi todo el país, sin aparato, en provincias en donde él había perdido las elecciones provinciales y municipales, porque no tiene un armado nacional, pero él, per se, como Javier Milley, arrasa. Como que, está bien, los jóvenes son los que más lo están votando, pero si nos concentramos solo en los jóvenes, digo, en estos dos meses que faltan, todos los que están ahora saqueando, sea porque los incitan o no los incitan. A ver, Eduardo, sabemos si a vos ahora te llaman y te dicen andá a saquear, o me llaman a mí, y vos la miras y decís, ¿qué te pasa? No vamos a saquear, no, no vamos. ¿Habrá un instigador? No vamos. Sí, habrá un instigador, pero hay un caldo de cultivo enorme, por favor. Obviamente, no, además, es todo muy raro. A ver, es muy raro toda la situación, es muy raro esto de los saqueos, es muy raro que fue sistemáticamente, que son todos chicos, todo es muy raro, ¿sí? Pero, indudablemente, yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Yo no vivo en barrio cerrado ni nada, yo vivo en una casa. Y yo voy a la carnicería del barrio, y voy al almacén del barrio. Y lo que vos ves por televisión, cuando el señor dice un churrasquito de 600 gramos, yo lo veo a diario acá, ¿sí? Sí. Entonces, hay una realidad que en la capital y en el Gran Buenos Aires no se ve. Yo vivo en Massachusetts, no vivo tan lejos, pero, digamos, estoy a 50 kilómetros de Buenos Aires. Y acá hay una realidad paralela, y el mundo debería interpretar que hay una realidad paralela. Y esa realidad paralela, la compó mi ley. Hay mucha gente, ayer fui a la estación de servicio, cargaban nafta, y mientras cargábamos nafta le dije, flaco, como esto es un despelote, que yo, ¿qué más agotaría? ¿Quién voy a agotar mi ley? Cada vez más te lo dicen. El estacionero de servicio, a ver. Y de repente voy a un asado el fin de semana de gente respetable, gente que podría llegar a ser ABC1, a poner de lo que quiera, y más de cuatro y van a agotar mi ley. Y posiblemente esa cifra se vaya aumentando. Claro, no es un efecto ni del pobre, no. Hay un efecto que para mí es imparable a esta altura, ¿eh? Porque además nunca la vi tan tibia, Patricia, como estos días. Yo no sé si todavía se está reacomodando o qué, pero Patricia va a necesitar mucho para darse vuelta y poder entrar en el balotaje. Lo que pasa es que, a ver, Eduardo, Patricia podría polarizar muy bien con un Larreta, que le decían, más o menos, como entre palomas y halcones, estaban bien diferenciados. Pero si ella tiene que redoblar la apuesta con mi ley, no es que va a permitir la venta de órganos, va a salir con la bazooka ella sola a disparar a gente, porque otra no le queda. Sí, yo creo que no hay... Yo creo que a veces alguien merece perder una elección, no por ellos, sino por la estructura partidaria. Ellos armaron muy mal la estructura partidaria, la hicieron todo tan personalista, todo tan sentándose en los sillones de la próxima gestión. Lucha de egos. Y viste, lucha de egos, entonces tienen de pelota en la ciudad de Buenos Aires, de pelota en la provincia de Buenos Aires, de pelota en el país. Tal cual. Entonces, hasta que nadie le ponga orden a esta historia, que no lo veo, porque Mauricio está jugando al bridge, y ojalá se quede ahí un tiempo y no joda, en el buen sentido de la palabra. En el único que yo entiendo. ¿Eh? En el único que yo entiendo. Además, perdón, disculpame. Se supone que Macri tiene que apoyar a su candidato, que ahora quedó siendo Patricia Bullrich. Y lo primero que hace es felicitarlo a Milley en la noche del domingo. Es una tomadora de pelo. Bueno, yo la verdad que yo eso lo tomé como un doble discurso. Digo, bueno, este tipo va a tratar de captar los votos que Milley no puede. Pero bueno, la imagen negativa de Mauricio es mala, es grande. Mauricio no tiene buena imagen. Y vamos a ver, faltan nueve semanas para que esto, viste, se empiece a develar un poco. Y vamos a ver cómo siguen los próximos días. Te anticipo que en este preciso momento, mientras estamos hablando nosotros, están tratando de rearmar los equipos técnicos como para salir con algo compacto. Porque si hay algo que uno le puede ir a pelear a Milley, es la gestión y la seguridad de la gestión. Entonces, más de uno de lo que piensa hoy, que Milley lo puede resolver con la generalización, que no se puede resolver con la generalización, no se puede resolver como a los Chávez, como me hizo acordar a Chávez el otro día por televisión. Esto no va a lo borro. ¿Te acordás cuando Chávez decía esto? Esprópiese. Esprópiese, era la frase. Esprópiese. Bueno, a los Chávez. Entonces, los dos extremos se juntan, ¿viste? Y el tipo va a tener una gestión sin Cámara de Diputados. Y es lo más probable. Si gana, no va a tener una mayoría en ninguna de las dos Cámara. No, lo más probable no, seguro. Eso lo podemos poner con certeza, porque no lo va a tener. Vos recién hablabas... ¿Y cómo va a gobernar? Y no, ahí va a tener que tener consenso. Si es un hombre que le dificulta el tema consenso, porque cuando, inclusive en una entrevista, le retrucan, le repreguntan, se pone muy nervioso. Y acá va mi próxima pregunta. Vos recién hablabas de las nueve semanas que faltan. Podríamos hablar hasta de nueve semanas y media, aunque no la veo a Patricia Woolwich como King Messenger, ni a Milet como Mickey Rookie, y mucho medio cenótico va a ser esto. ¿Cuál? Pero uno puede decir... Me imagino la figura y me ríen. No, 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 es patética, la quiero sacar. Perdón, la saco por la peli, estaba buena, pero saco la figura. Quiero decir que el otro día Pagni hizo un análisis, quería saber si vos estás de acuerdo con... Le llama la atención, digamos, la emocionalidad, y el término que utilizó Pagni con respecto a Milet es que está fisurado, y como la sociedad también está fisurada, ahí es donde encuentra esta empatía de la que estamos hablando. ¿Estás de acuerdo? Es patético, ¿eh? Pero qué análisis. A ver, yo no veo... Yo no sé si la palabra fisurado. Yo encuentro una sociedad descreída, una sociedad entregada, te diría. Sí, sí. Y este tipo viene a ocupar un lugar que la gente dice, mira, si votamos a los científicos y votamos a los CIOs y no fue como no fue, votemos a otra cosa. Votemos a otro loco y se va toda la mierda. Y sí, y por ahí en una de esas hasta nos va mejor porque estamos todos locos, no sé, no sé qué decirte. Ahora, nosotros que le tratamos de poner un poco de cordura a toda esta historia, yo te digo que le va a ser muy complejo manejarse dentro de un contexto de país. Primero, nuestra especialidad es asesorar a gente que está en la función pública. Por ende, conozco hoy en el Estado. Y juntar gente, primero, que no es fácil. Segundo, que desprenderse de gente como él piensa tampoco es fácil. Exacto. Y va a tener que tener gente muy negociadora y de mucha confianza. Ahora, lo que él está mostrando es casta pura. Claro. Nos jodamos, ¿viste? Él no dijo, yo voy a traer el fiambrero de la vuelta a mi casa que nunca tuvo en política. No, estamos hablando de Guillermo Franco. Guillermo Franco hasta hace horas estuvo en el gobierno, impulsado por el gobierno a manejar el BID. Sí, bueno, y el otro día el Zoom con el FMI lo hizo con exministros de Carlos Mene. Figura la que él reivindica. Me parece perfecto, pero estamos hablando de la casta, como vos muy bien decís. Sí, así que yo no sé en qué va a terminar. Esto es muy complejo gobernar sin mayorías, ni la va a tener en diputados ni en... Y las experiencias de las mayorías de los gobiernos sin mayorías en toda Latinoamérica han terminado mal. ¿Por qué? Porque en definitiva quiere imponer un proyecto no tiene posibilidades en los legislativos y cómo terminan con la tentación de volar los legislativos y se hacen pequeñas dictaduras personales, ¿no? O autocracias. Entonces, acá el gran problema es que es una persona, mi ley, y me consta porque me he cruzado con él en varios programas, que le cuesta dialogar, que le cuesta entender, que no tiene freno, no tiene freno, se pone loco y no tiene freno. Bueno, vos sabés tanto, mucho más que yo de televisión, pero viste, cuando viene el corte todo el mundo se relaja y todo el mundo habla. No, él seguía las puteadas y vos decís, entonces no es un showman, este tipo está desequilibrado. Eso me da miedo. Y la gente que tiene al lado, ninguno me ha demostrado hasta ahora cordura. Hay gente que, digamos, dijo, yo voy a ir a la política porque se piensa en qué fácil ir a la política. Los que sabemos cómo se maneja la política de adentro, lo que es una línea interna dentro de un ministerio, que si vos no sabés manejar una línea no te sale un decreto jamás, que siempre tiene errores técnicos, que nunca se escriben. Hay mil cosas más allá de mi ley que habría que tener en cuenta para votar. Pero bueno, yo no lo voy a explicar, es cuestión de los mismos políticos que van a ir a disputarle el cetro a mi ley, ¿no? Que se pongan las pilas, que empiecen a laburar, ¿no? No, sí, yo creo que, mirá, lo primero que van a tener que mostrar es un equipo económico sólido que lo están negociando. Todavía no tienen nada arreglado con ninguno. Bueno, yo pienso que Meconia tiene una gran posibilidad de serlo por muchas razones personales, no por amistades. Pero el tema es que ahora, como él está con la Fundación Mediterránea, desde el punto de vista de contrato todavía no puede prenderse a ningún equipo formalmente. Así que tendrá que arreglar ese detalle que no es menor. Pero, como vos decís, es un detalle que lo pueden arreglar, porque si en definitiva la Fundación Mediterránea, ¿para qué lo hizo esto? Sí, está bien, obvio, es para la plataforma también política, obviamente. Bueno, claro. Entonces, esto me parece que se arregla fácil, lo único que, bueno, que le van a decir Santángelo al presidente del Banco Central. No, Santángelo, no, dejate de joder, no podés tener tu socio en el Banco Central, porque tenemos que dar una imagen de independencia del Banco Central. Ponele. Sí, sí. Que no sé si es real, pero ponele que sea una. Y además hay que jugar con la fortaleza que va a tener un tipo ministro de Economía que por ahí va a tener hasta más relaciones que el presidente. La verdad... Porque Carlos es un tipo de muchas relaciones. Claro, y ahí hay... Nosotros realmente, la Argentina necesita relaciones, contactos internacionales. Eduardo, yo te agradezco un montonazo este contacto y... A vos. Y vamos a seguir hablando. Estoy de disposición para cuando quieras. Sos un genio. Te dejo un beso enorme y gracias. Muchas gracias. Un besito. Chao, adiós. Era el analista y consultor Eduardo Reina.